Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos desde el recinto de Corferia, donde se está escenificando la 31ª versión de la Feria Internacional de Anato. Hacemos contacto con los diferentes prestadores de servicios turísticos que han venido por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Uno de ellos es el instructor de buceo, Erlick Arroyo, que viene trabajando con la Escuela de Buceo Aventura. Bienvenido, cuéntenos y qué trae para mostrarle a todos los visitantes y al resto de expositores. Bueno, Escobar Venture asiste a la feria este año en aras de promocionar todos los servicios que vivimos prestando, servicios de innovadores en el buceo, como el buceo Acayo Bolívar, buceos ecológicos y toda nuestra gama de servicios que incluye desde un principiante hasta ya personas que son buceos certificadas y quieren realizar una excursión de buceo. Oiga, ¿se necesita hacer un experimentado para conocer el fondo marino o cualquier persona puede coger un curso o un minicurso de buceo? Bueno, tenemos muchos planes, pero el buceo, gracias a Dios, está para todas las personas que de pronto quieran iniciarse desde una edad, desde los 8 años hasta una edad realmente de una persona muy adulta con tal de que se encuentra en buen estado físico. Hay algunas limitantes como de pronto problemas cardíacos, problemas respiratorios muy graves, pero realmente son pocas las personas que se inhabilitan para poder acceder a esto. Entonces, todo el mundo bienvenido a este tema del buceo. Oiga, ¿en qué consiste un curso? Quiero que me describa en pocas palabras, ¿qué se le enseña a un principiante que desea conocer el fondo marino? Bueno, un pequeño curso, lo que le podemos enseñar a una persona es todas las instrucciones necesarias como el manejo de la careta, el manejo de la respiración, el manejo de todo el equipo en general para que use bajo unas normas estrictas de seguridad, pero sin que pierda esa parte de diversión de lo que es conocer el fondo marino. Y más aún, el de nuestro archipiélago que es uno de los más bonitos en todo el mundo. ¿En Skuba Adventure se practica buceo nocturno? Sí, claro, buceo nocturno, buceo profundo, buceo multinivel, buceo de barcos hundidos. Hay un gran número de especialidades que podríamos entrar a practicar. Y más que nuestras islas, tienen un entorno muy, muy, pero muy diversificado para poder ofertar esos diferentes tipos de especialidades. Oiga, queríamos saber qué personas son más apetecidas por descubrir lo que está en el fondo marino. ¿Las mujeres o lo son? Bueno, esto ya no se trata de géneros, sino personas, todo el mundo quiere lograr varios experiencias, sueños, como puede ser los de tirarse un paracaídas, como es buceo, que son actividades realmente extremas que realmente uno termina experimentando una aventura prácticamente en un mundo diferente. Oiga, ¿cómo se podría contactar con Skuba Adventure? Bueno, podrían contactarse por medio de la página web www.skubaadventures.net O también al teléfono 316-245-6649. Eso es en nuestros puntos de contactos. Y también por el correo electrónico info arroba skubaadventures.net Oiga, queremos que usted pueda invitar a todas las personas que nos están escuchando a través de archipiélagorradio.com en todo el mundo, en el idioma inglés, que pueden venir a Skuba Adventure a practicar buceo. Bueno, voy a invitar a todas las personas que quieran empezar en Skuba Adventure, en diving, que solo ven y contactarnos en la página web www.skubaadventures.net O en mi e-mail, info arroba skubaadventures.net O en el teléfono 316-245-6649. Bueno, viene el instructor de bolseo, Arlet Arroyo, en zona turística a través de archipiélagorradio.com con Omar Prieto. Hola, amigos de zona turística. Seguimos recogiendo conceptos de personas que visitan a la 31ª Feria Turística Internacional de Anato. Y nos hemos encontrado en el stand del departamento del Cauca, precisamente José Reinaldo Muñoz, que es el coordinador turístico de la Cámara de Comercio de ese departamento. Bienvenido a zona turística y en una primera instancia preguntarle cómo se está preparando la Cámara de Comercio para recibir a tanto turismo. Bueno, muchas gracias. La Cámara de Comercio del Cauca, conjuntamente con la Mesa Departamental de Turismo, venimos trabajando cada año, primero participando en la vitrina turística de Anato, donde se hace toda la oferta turística de Popayán y del departamento. Y segundo, que estamos ya a un mes de la celebración de nuestra Semana Mayor, Semana Santa en Popayán, tradicional y reconocida en Colombia y en el mundo, donde también hacemos todo tipo de estrategia de promoción para invitar a todo Colombia y a nuestros países vecinos a que se hagan presente en este magno acontecimiento de la religiosidad en la ciudad de Popayán. ¿Cómo está la hotelería payanés para recibir a todos los turistas que les gusta celebrar la Semana Religiosa? Bueno, en este momento Popayán cuenta con una hotelería muy a la vanguardia, con todos los servicios modernos que exige esta prestación de servicio y tenemos una capacidad aproximada para mil personas en hoteles de tercera y cuarta categoría y más o menos para tres mil personas en general es la capacidad con que dispone la ciudad durante la temporada de Semana Santa. Además de todas las ofertas para conocer los alrededores y atractivos como la población indígena de Silvia, las aguas o fuentes termales de Coconuco, el Valle del Patía, hacia el sur del departamento del Cauca. Oiga, ¿qué hace un turista cuando va a pasar la Semana Santa allá en Popayán? ¿Qué tiene que hacer? En Popayán hay una oferta cultural muy amplia, sobre todo para la temporada de Semana Santa, porque se realiza, además de los oficios religiosos tradicionales, donde particularmente asisten las personas adultas o mayores, también hay atractivos para la gente joven, hay una agenda nocturna, visitas a restaurantes, en este momento contamos con una ruta gastronómica, o la ruta del buen sabor, y un sinfín de salidas hacia los alrededores de Popayán. Oiga, nos gusta particularmente la forma como se han unido mancomunadamente la Cámara de Comercio, Cotelco, la Gobernación y la Alcaldía de Popayán, en promocionar turísticamente a su destino. Este es un ejemplo de asociatividad a nivel nacional, y lo estamos promoviendo no sólo entre las autoridades e instituciones de Popayán, sino también en todos los municipios del departamento del Cauca, que entre otras cosas son 42. Amigos de Zona Turística, nos encontramos en el stand del municipio insular de Providencia y Santa Catalina, y aquí un instructor, un profesor de buceo, Felipe Cabeza, bienvenido y cuéntenos cómo se encuentra Providencia preparado en la parte de buceo. Bueno, gracias, Providencia ahora mismo se encuentra muy bien en la parte de buceo, porque, o sea, las tres tiendas que están funcionando en Providencia ahora, o sea, tiene capacidades como para manejar unos 60, 80 personas perfectamente, sin ningún problema, y en cuanto al buceo, buceo en sí, en flora y fauna, estamos muy bien, porque hace poquito, o sea, teníamos una epidemia de los lionfish, pero ahora se está cambiando de lionfish, matamos a lionfish y estamos alimentando a los tiburones, y tenemos una buena manada de tiburones en la isla de Providencia ahora. ¿Qué reglamento se le exige a una persona que desee bucear por vez primera? ¿Con ver qué? Por vez primera. Ah, bueno, para una persona que con vez primera se exige el carnet, entonces se tiene que hacer un curso, y para hacer el curso, o sea, tiene que estar en, pues, óptimas condiciones, entonces se exige un certificado médico para dictarle el curso. ¿Cualquier persona está alta para bucear? Cualquier persona, para bucear lo único que hay que tener es plata. Dígame otra cosa, queríamos saber a qué sitios o atractivos turísticos se les lleva a bucear a la gente allá en Providencia y Santa Catalina. No, en Providencia tenemos, o sea, la última vez que miramos, tenemos 60 sitios de buceo, lo que pasa que Providencia es muy bueno para eso porque tiene una plataforma marina que tiene unos cantiles, entonces hay muchos sitios como Felipe's Place, Bajo de los Pargos, Piedra de la Tortuga, NX, hay sitios para personas principiantes y personas profesionales. ¿Qué especies marinas son fáciles de encontrarse cuando uno se sumerge en el fondo marino en Providencia? Bueno, mira, en este momento, como les digo, en Providencia ahora lo que se puede encontrar es fácil, yo creo que es más fácil que encontrar un pargo es un tiburón, porque tenemos una buena cantidad de tiburón allá ahora en la isla. Pero la gente le tiene miedo a los tiburones, ¿qué pasaría con esto? No, eso era anteriormente cuando veían las películas de tiburones 1 y tiburones 2, que los tiburones comían gente. Yo tengo mucha gente que va a la isla especialmente a ver tiburones y yo los llevo a alimentar los tiburones y no ha pasado nada de la gente. Cuando se meten al agua, pues si uno dice tiburón, pero vean cuando ven los tiburones y empiezan a nadar con los tiburones, ya se les pasa eso y la gente los alimenta y sin ningún problema. ¿O serán las especies de tiburones que existan allá o no son feroces? No, lo que pasa es que por acá, por el Caribe, no hay el tiburón que es peligroso, que es el tiburón blanco. Lo que vemos allá son tiburones de arecibe que son aletinegros y aletiblancos, no más, no son tiburones que son súper feroces como los tiger sharks y los blancos y eso no hay ningún problema. La gente le tiene mucho pánico a los tiburones. ¿Usted qué le dice a la gente? No, yo le digo a la gente que es más difícil caminar en Bogotá que bucear con los tiburones. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el pabellón de Corferia donde efectivamente se viene realizando la 31ª versión de la Feria Internacional de Anato. Nos encontramos con Adriana Roa, que ella es gerente comercial de Innova Hoteles, algo muy importante acá en Bogotá y a nivel nacional. Bienvenida y cuéntenos su concepto sobre esta versión de la Feria Internacional. Pues para mí siempre ha sido importantísima porque aquí es donde hacemos todos los negocios, los contactos y vamos a conocer los productos. Este es el producto Innova Hoteles Corporativos y también manejamos San Andrés con los On Vacation. Y próximamente vamos a abrir Amazonas. Pues queríamos saber en el campo capitalino, en Bogotá, cómo se está preparando Nova o qué tiene para ofrecerle a todas las personas que quieran venir a turistear a la capital del país. Tenemos planes de fin de semana, tenemos el City Tour por la ciudad, los llevamos a Monserrate, los llevamos a La Calera. Todos estos planes los estamos cuadrando, tenemos el plan Visa para la gente que viene de afuera y quiere sacar la Visa Americana o la Visa de Schengel. Los traemos, los recogemos en el aeropuerto, los llevamos a las embajadas y los volvemos a regresar al hotel y de nuevo al aeropuerto. ¿Con cuántas instalaciones cuenta Hotel Nova? En este momento tenemos dos hoteles, uno en la calle 34, número 787 y otro en la calle 68, número 1548. Y en Cali tenemos uno, cerca del centro comercial Chipichapel. En San Andrés tenemos ocho hoteles. Hola, ¿qué tal amigos de Zona Turística? Nos encontramos desde el pabellón de Corferia, donde se está celebrando en estos momentos la 31ª Feria Internacional Turística de Anato. Y para conocer aspectos que tiene el Departamento del Cauca, hacemos contacto directo con John Ortiz, que es miembro de Cotelco, allá en ese hermano departamento y queríamos saber, primero que todo, bienvenido y qué ofrece el Cauca para todas las personas que estén interesadas en visitarlo. Muchas gracias, nosotros en el Departamento del Cauca, estamos promocionando los reconocimientos que tenemos de la UNESCO, que nos hace diferentes, las procesiones de Semana Santa, Popayán Ciudad Creativa, la gastronomía, macizo colombiano y tierra adentro, patrimonio de la humanidad, lo mismo que la marimba, los bailes del Pacífico, también nos hace diferentes. Y nosotros pues, queremos decir a los colombianos y al mundo, puede visitar el Departamento del Cauca. Estamos empresarios turísticos dispuestos a hacer todo lo que necesiten, con toda una calidad de servicio, para que recorran el departamento, puedan recorrer todos estos climas que tenemos, diferentes personas, culturas, y como pueden ver aquí en el stand, hay mucho, mucho por conocer. Exactamente, la Semana Santa siempre ha caracterizado a la ciudad de Popayán por ser una de las mejores a nivel mundial. En esta nueva versión, en este 2012, ¿cómo se están preparando los payanés para celebrar la Semana Religiosa? Bueno, nosotros nos preparamos un año, nosotros tenemos un compromiso con Colombia y el mundo, recordemos que somos patrimonio de la humanidad, las profesiones de Semana Santa, todo el año existe la Junta Permanente Pro Semana Santa, y nosotros los que estamos en la actividad turística, nos preparamos para atender a los turistas, cerca de 70 mil turistas, estamos esperando para esta primera semana de abril, en la ciudad de Popayán, y atenderlos, les pueden estar en las procesiones, visitar las iglesias, cerca del centro histórico, dos cuadras a la redonda, diez iglesias coloniales, iglesias del siglo XVII, copiados del siglo XVIII, con sus retablos barrocos, Popayán es un museo en las calles, es una ciudad para que la gente lo camine, disfrute de su gastronomía, de sus empanadas, de pipián, de la carantanta, y los vamos a atender, como se atienden a los amigos, como se atiende a la familia. Exactamente, queríamos preguntarle, algunos de los atractivos turísticos, que tiene el departamento del Cauca. Bueno, cuando el visitante llega a Popayán, desde allí, Popayán es un museo en las calles, su arquitectura, su historia religiosa, su historia colonial, desde allí puede ir a Coconuco, las aguas termales, que están a media hora, tenemos dos aguas termales, agua tibia, agua hirviendo, a dos horas, tenemos el parque nacional Puracé, donde se puede conocer los frailejones, aguas termales también allí, senderos donde hay orquídeas, orquídeas endémicas, y el avistamiento del cóndor. Allí es posible tomarse una foto con el cóndor, en su estado natural, regresar a Popayán, ir hacia el sur, hacia el Patía, también a dos horas de Popayán, donde tenemos los deportes de aventura, parapente, tenemos el paseo por los ríos, en kayak, es algo muy especial, tierra adentro, a cuatro horas de Popayán, donde se destacan los hipojeos, las tumbas subterráneas, también patrimonio de la humanidad, se siente esa energía especial, cuando se recorre todos estos hipojeos, cuando va uno, por ejemplo, a sitios, como el aguacate, el duende, hace poquito tuvimos varios embajadores en la zona, y realmente reconocieron que son lugares únicos, y nuestra costa pacífica, costa pacífica, donde podemos visitar Guapi, los mariscos, esa gastronomía tan especial, salir por los esteros, por los manglares, y llegar a la isla Gorgona, a una hora en lancha, donde es posible avistamiento de ballenas, a una hora de Guapi, en lancha, avistamiento de ballenas en el mes de junio, espías endémicas, también de flora y de fauna, y los cursos internacionales de buceo. Oiga, van a ser sede de los próximos Juegos Deportivos Nacionales, esto fue creado con el objetivo de jalonar, al turismo deportivo, ¿se están preparando para esto, y cómo están los payaneses, y todos los caucanos preparados para esto? No, nosotros muy contentos de haber sido seleccionados, para que nos visiten todos los deportistas, deportistas y todos los turistas, nos estamos preparando, los Juegos Nacionales son en el mes de noviembre, la parte de las administraciones públicas, están trabajando en los escenarios, y nosotros en turismo nos estamos preparando, con los hoteles, con muy buenas habitaciones, con los guías turísticos, los transportadores turísticos, realmente para que todo el que visita Papayán, y visita el departamento del Cauca, regrese, porque es un departamento muy especial. ¿Por qué tanta difamación de algunos medios de comunicación? Bueno, nosotros le hemos dicho, al Cauca le pasa en Colombia, lo que a Colombia en el mundo, muchas veces el desconocimiento real, muchas veces algunos medios de comunicación, por el afán de vender la noticia, muestra solamente esos hechos lamentables, si tenemos problemas, pero son problemas, que están en sitios alejados, por ejemplo de Papayán, de esos atractivos que estamos ofertando, no hemos tenido problemas, en la vía Panamericana, con turistas, llevamos más de ocho años, en el departamento del Cauca, que no tenemos ningún hecho, que lamentar con turistas, de un secuestro, de que lo han herido, absolutamente nada, con nuestros visitantes. John Ortiz, muchas gracias por pasar a la revista Zona Turística, y algún mensaje a toda la comunidad, del departamento de Archipiélago, y en especial a todos los que nos escuchan, a través de archipiélagoradio.com, bien pues. No, ustedes son los maestros en turismo, hemos aprendido mucho, de cómo hacer un buen turismo, este medio de comunicación tan importante, que ya, pues de hecho los hemos invitado, a que nos visiten el departamento del Cauca, porque sabemos que podemos hacer, unas grandes alianzas, en pro del desarrollo turístico del país. Amables de la audiencia, nos encontramos, en el pabellón, de Corferias, precisamente cuando se realiza, la 31ª Feria Internacional de Anato, y contactamos directamente, al doctor Jesús Gallardo, empresario, hotelero, de la isla de San Andrés. Doctor, cuéntenos, ¿cómo observa usted, esta versión de la Feria Internacional de Anato? Bueno, la Feria Internacional de Anato, se ha venido desarrollando muy bien, ha venido bastante afluencia, de personas, eso que es el primer día, de este evento, esperamos que mañana, sea un día mucho mejor, pero sin embargo, este día, hemos tenido ya operadores, de extranjeros, nos hemos tenido gente de Estados Unidos, muy interesados, del Ecuador, Argentina, también ha estado aquí en nuestro stand, entonces, yo creo que esta feria, va por muy buen camino, como han sido otros años, entonces, aspiramos, que esto sea, un multiplicador, y generador, de muchos turistas, para nuestra querida isla de San Andrés. Doctor, exactamente, ¿qué es lo que piden, estos inversionistas extranjeros, que se tenga en la isla de San Andrés, para ello, poder llevar sus turistas? Sí, básicamente, lo que nosotros tenemos, y contamos, que son nuestros recursos naturales, en nuestras playas, ellos están mirando mucho, me están preguntando, pues, todos los de Estados Unidos, el nivel de lluvias de la isla, el nivel de frío, temperaturas, todas estas cosas, me están preguntando ellos, y, obviamente, las locaciones de nuestros hoteles, cómo estaban, qué tipo de categoría, qué categoría tienen nuestros hoteles, y, la seguridad, con que estaba contemplando la isla de San Andrés. La seguridad, yo dije que para los turistas, es 100% seguro nuestra isla, lo cual, para ellos, es muy satisfactorio, mandar a sus turistas, a sus, a sus gentes de allá, a la isla de San Andrés. Oiga, doctor, ¿por qué no se le ha cristalizado la idea, al departamento ultramar, de San Andrés y Providencia, para ser el destino turístico, invitado a la Feria de Anato? Bueno, eso estábamos, hemos estado dentro de muchos años, hablando, y hemos estado siempre, como dicen, trajinando en ese tema, pero, no sé qué ha pasado, de pronto, nos ha faltado un poco más de impulso, más de, no sé, hay cosas que se manejan internamente en ellos, y vamos a ver si, para el próximo año, o en 13 años, fue que nos dijeron, que de pronto, somos los, el destino turístico, invitado para esta Feria de Anato. Doctor, a toda esa gran cantidad, de televidentes, y las personas que están, a esta hora, leyendo nuestra página, a través de, archipiélagoradio.com, quisiéramos que usted le explicara, cómo se encuentra, en la actualidad, los hoteles, Arena Blanca, y Hotel El Dorado. Bueno, el Hotel El Dorado y Arena Blanca, en este 2012, ha gozado de una ocupación excelente, hemos estado, seguimos con nuestros programas, nuestros shows, que se realizan, día a día, noche a noche, nuestro personal, se ha venido preparando, se ha venido presentando, entonces, nuestro nivel de gastronomía, también está muy bien, de hecho, en las, en las páginas, TripAdvisor, seguimos manteniendo, desde primero y segundo lugar, en aceptación, en la isla de San Andrés, para Isla de San Andrés. Doctor Jesús Gallardo, muchas gracias, por pasar, a las páginas, de zona turística. A ustedes, muchas gracias, y siempre son bienvenidos, en nuestros hoteles, El Dorado y Arena Blanca. Hola, que tal amigos, de zona turística, seguimos, paseando, por los diferentes, caminos, que nos da, esta 31ª Feria, Internacional de Anato, y nos hemos encontrado, con el stand, del Hotel Pirata Morgan, y su propietaria, Doña Aura de Huffington, Doña Aura, bienvenida, y que tiene, para ofrecer, a todos, nuestros incontables, oyentes, nuestros lectores, y las personas, que nos ven, a través de archipiélagorradio.com, del Pirata Morgan, el Hotel Pirata Morgan, Provencia, que tiene, para ofrecer. Sí, muy buenas tardes, como siempre, ofrecemos, una tranquilidad, una paz, armonía, en la isla de Providencia, en el Hotel Pirata Morgan, allá les ofrecemos, lo más bonito, que tiene, tal vez, Colombia, que es la, la tranquilidad, sobre todo, y los servicios, personalizados, que les ofrecemos, a los turistas, que los visitan. Cuando un turista, llega al Hotel Pirata Morgan, con qué se encuentra, qué instalaciones, cómo están las habitaciones, tienen, qué servicio, para ofrecerle, a las personas, que nos están, observando hasta ahora. Bueno, es un hotel, que es uno de los hoteles, más completos, que tiene la isla, tenemos, desde una agencia, de viajes, tenemos, el único hotel, que tiene banco, el Banco Colombia, lo tenemos ahí, tenemos servicios, de tours, lo que es en lancha, en lo que son, caminatas, tours, en motos, en camionetas, en mulitas, qué más les ofrezco, alimentación, una alimentación, muy variada, el único hotel, que tiene un salón, de conferencias, ahorita, para el 8 de marzo, tenemos la primera, rueda de negocios, y nos han escogido, al hotel, Pirata Morga, para realizarse, esta rueda de negocios, allí. Doña Aura, queríamos saber, qué fecha, es la indicada, para visitar a Providencia. Pues realmente, en toda la época del año, sí, toda la época del año, es muy bonito, y todo, pues siempre, la gente busca, la época más, de sequía, entonces, los meses de baja, lo que es, febrero, marzo, ese tiempo, es muy bueno, para la gente, descansar más, y ya diciembre, enero, lo que es, la gente de vacaciones, los que van a disfrutar, en sí, las vacaciones, en familia. Escríbame, los sitios atractivos, turísticos, de la hermana, isla de Providencia. Bueno, realmente, todo lo de la isla, es muy bonito, pero especialmente, tenemos Cayo Cangrejo, la cabeza de Morgan, el pico, que es una caminata, al cerro más alto, hay otra, una cascada, en la, sector de San Felipe, tenemos, que otra cosa más, no, la gente, que en sí, al menos, es muy bonito, conversar con el nativo, entonces, la misma gente, comenta, les cuenta la historia. Y ahora, muchas gracias, y queremos que usted aproveche, para que invite a la gente, a que visiten a Providencia, y en especial, el Hotel El Pirata Amor. Ah, bueno, gracias, por esa oportunidad, y realmente, de todo corazón, me gustaría, atenderlos personalmente, la atención es personalizada, y visítenos, especialmente, aquí en El Pirata Morgan, nos esperamos, abrazos abiertos. ¡Suscríbete! 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 Amigos que tal, muy buenas tardes, nos encontramos en el salón de Corferias Cuando precisamente se viene desarrollando la trigésima primera versión de la Feria Internacional de Anato Y es un placer encontrarnos con nuestra gobernadora, la doctora Auri Guerrero Boy Doctora, bienvenida a Zona Turística, bienvenida y en una primera instancia a preguntarle un balance De lo que ha sido para usted la presentación de San Andrés en este evento tan importante a nivel internacional Pues yo estoy muy satisfecha de la participación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la Feria Hemos tenido y hemos visto que tenemos realmente varios espacios Providencia que está allí de manera independiente pero presente con San Andrés Con todos los gremios representados desde la parte académica, desde la parte de promoción turística De la parte hotelera y la parte de las comunicaciones que están en esta Feria acompañando todo el proyecto Ha sido realmente excelente También está el grupo Welcome que es nuestro Quiere decir que la participación de nuestro departamento dentro de todo lo que se refiere a la Feria Es una presentación seria, es una presentación dinámica que tiene el objetivo y el proyecto grande De hacer que San Andrés sea más amable, más amena y agradable para la comunidad Y hemos estado aprovechando para conversar con los funcionarios del ministerio Porque realmente hay unos temas sensibles con respecto a San Andrés Tenemos una conclusión excelente que hemos definido hacer una convocatoria a todos los secretarios de turismo de la región Caribe Insular Para ir a San Andrés en coordinación con la doctora Cleopatra Marrugo del Fondo de Promoción Turística Para que se rediseñe y se redefina los diferentes fondos de promoción y los diferentes clusters Tenemos la intención de invitar a Antioquia y a Cartagena Antioquia con su bureau para que cada uno de los diferentes departamentos empiece a preguntarse y a cuestionarse Sobre cómo es mejor organizarse para aprovechar bien los recursos en turismo Así mismo como la oportunidad de generar, gestionar, gerenciar con el apoyo del ministerio Los proyectos que cada uno de los departamentos de nuestra región tenemos que presentar en las diferentes instancias Doctora, ¿se va a seguir apoyando al departamento para que se promocione en estas ferias, en estos eventos nacionales e internacionales? ¿Y qué sigue en la agenda de la Secretaría de Turismo? Sí, vamos a seguir promocionando estos eventos De hecho, estamos por presentar un proyecto a la Asamblea Departamental Para tener recursos para promoción turística O reorganizar los recursos que tenemos para que la promoción del destino turístico de San Andrés Sea una responsabilidad del departamento Y no se convierta en una responsabilidad única de los prestadores de servicios turísticos del territorio Terminada la Feria de Anato, se va a ir a la Feria en Cali Y como les decía, tenemos dos reuniones pactadas con el Secretario de Turismo Que cuando ustedes tengan la oportunidad de conversar con el Doctor Lidonel se los presente Para que así también les comente cuáles son los proyectos que hemos identificado Que ya existen y están a punto de ser contratados en las etapas iniciales o finales Para San Andrés en el Ministerio Y cuáles son las propuestas o alternativas de las que estamos hablando como nuevas Para seguir fortaleciendo ese turismo cultural, ese turismo natural, ese turismo artesanal Ese turismo donde nuestra gente participe de una manera directa Doctora, ¿qué proyectos tiene el gobierno para mantener nuestros atractivos turísticos en óptimas condiciones? Mira, nosotros estamos apostándole a un proyecto que vamos a terminar de reorganizar Que tiene por propósito liberar Rose Key y volver a equipar nuevamente lo que es Heinz Key De una manera adecuada y organizada También está con la anuencia y la voluntad del Ministerio y de Coralina La reorganizar, el race y reorganizar todo lo que es Johnny Key Para tener unos baños adecuados, unas cocinas adecuadas Existe ya el contrato del Ministerio para hacer el proceso de la parte complementaria del muelle de Johnny Key Y entre los proyectos que vamos a presentar nuevos Está la creación y la organización en San Andrés De un parque temático de San Andrés Que el Ministro tiene un gran interés y me lo ha manifestado así A través de los funcionarios que ha designado con esta responsabilidad Para que así sea Queremos que nuestros sitios turísticos sean aprovechados al máximo Por ejemplo, estamos conversando sobre la posibilidad de ampliar La zona peatonal de Ginibier Trayéndola ya hasta donde se ha demolido la Casa de la Cultura de San Luis Y hacer un gran equipamiento allí completo Que salga por toda esa parte de atrás y recorra Y que la parte de promoción del turismo De vinculación de los diferentes sectores al turismo Empiece por vincular a San Luis con ese gran proyecto El proyecto del parque temático, ¿dónde estaría funcionando exactamente? ¿Ya se tiene ya un sitio observado? Bueno, el Ministro tiene uno Él ha identificado que el terreno que está diagonal a Coralina Que es el de la entrada a Simpsonwell Sea allí un parque temático Porque colindaría con el parque O podríamos hacer un componente integrado Con los manglares que están al otro lado de la calle Yo le he dicho que ese lote también se había visionado Para muchos otros proyectos en el departamento Pero que vamos a hacer unos acuerdos Y a definir qué es lo que realmente podemos tener Allí en principio se había pensado En la cancha de patinaje, la pista Pero los estudios técnicos han demostrado Que ese terreno es realmente fangoso Y cuando se seca, se agarieta Y no sería el adecuado para colocar allí Este tipo de escenarios deportivos Pensamos que es mejor el escenario deportivo En el lugar donde está todo el equipamiento deportivo de la isla Y allí nosotros habíamos visionado Una oportunidad para vivienda Pero vamos a ver si llegamos Con una contrapropuesta que yo le he hecho Y que no puedo decirlo todavía Porque me toca negociarlo Que el parque temático sea ubicado en otro sitio Y que no desaprovechemos este sitio identificado Para generar mayor desarrollo en nuestra isla Doctora Uri Guerrero, gobernadora del departamento Muchas gracias por pasar a la revista Zona Turística Y sinceramente felicitarla Porque cuando se ve la mano del gobierno Cogidos con los empresarios Y los prestadores de servicios turísticos Se está jalonando a gente Para que visite nuestro departamento Claro, yo quiero manifestar Que nosotros estamos trabajando De la mano con todos los diferentes gremios Y entidades que existen en la isla Me gustó y me encantó que en este momento Y que tengamos y sigamos teniendo La parte de academia con la universidad La parte de la Cámara de Comercio Haciendo presencia viva Motivando y buscando otras alternativas Y fuentes de negocio El gobierno departamental Y todas las locomotoras de desarrollo Que se pueden implementar en San Andrés Implica que el sector privado Y el sector público Esté trabajado en armonía Hacia unos objetivos concretos Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Nos encontramos desde el recinto de Corferias Precisamente cuando se va a realizar La 31ª Feria Internacional de Anato Y es para nosotros un inmenso placer De encontrarnos con el doctor Juan Carlos Osorio Vicepresidente de Azotel Capítulo San Andrés Doctor, bienvenido a Insular Prep Bienvenido a Zona Turística ¿Y qué le parece esta realización De esta importantísima feria? Bueno, estamos dando hoy inicio A la feria de Anato año 2012 El archipiélago hace presencia Como en los últimos años Que aún están Contrayendo toda la oferta Hotelera y turística Del archipiélago Que bueno Que estamos todos juntos acá Posadas nativas Hoteles Receptivos Periodistas Gobierno Alrededor de un solo eslogan Y es vender a San Andrés Mostrarle a los potenciales compradores De que San Andrés Es un destino viable competitivamente Es un destino con muchas fortalezas naturales Y acá todos vamos a poder mostrar Ese portafolio O esa oferta hotelera y turística A esos destinos emisores Que permanentemente Se encuentran Latentes Y vinculados con nuestro archipiélago Para este año 2012 Doctor Osorio ¿Turísticamente qué es lo que quiere la gente? La gente busca En un destino como El archipiélago Busca un destino de sol y playa Pero hoy en día El turista Está buscando un destino de sol y playa Que le dé tranquilidad Que esté marcado Por la sostenibilidad Por lo verde Por la hospitalidad Por unos servicios públicos domiciliarios Viables Por el respeto A el turista Eso busca hoy en día El turista nacional e internacional San Andrés Viene trabajando Desde hace muchos años Con este tema Desde Azotel Capítulo Cotelco Hace muchos años Venimos Imprimiendo el concepto de calidad Tiene que haber un nexo causal Entre lo que se ofrece Y lo que se entrega Y eso es lo que nosotros buscamos Desde la asociación de hoteleros De San Andrés Tanto la presidenta Doctora Samia Fakir Como todos Y cada uno de los miembros De junta Y de los asociados Hemos Y venimos trabajando Bajo ese esquema Doctor Sabemos los ingentes de esfuerzo Que hacen ustedes como ejecutivo Para llevar el turista Hasta el departamento de ultramar Pero se habla con los prestadores De servicios turísticos Allá en la isla Para que se le dé el trato Que el huésped se merece Pues hay un esfuerzo grande de todos Y cada uno de los actores De la isla Tenemos que ir trabajando Más la cultura De servicio La cultura De turismo El concepto En el mundo del turismo Es hacer de los Y un negocio Y nosotros tenemos que buscar E irrigar De que esos beneficios Económicos Que deja un turismo Para desarrollar En este caso Una isla Se irradie en el bienestar Y el mejoramiento De la calidad de vida De todos los que vivimos Y trabajamos En el archipiélago Ese es el desarrollo Del turismo Hay que seguir trabajando Mucho En lo que es La cultura turística Hay que seguir trabajando Más En seguir Con el ornato Y el amoblamiento Urbanístico Con vocación turística Del destino Pero uno puede tener Un destino muy bonito Podemos presentar hoteles Muy organizados Con infraestructuras Muy bonitas Tour operadores Con busetas nuevas Con una cantidad De receptivos importantes Pero si no hay Lo más importante Que es el talento humano Llevado al servicio Téngalo por seguro Que la isla No va a ser competitiva Eso es lo que estamos Trabajando Eso es lo que se está haciendo Desde el gobierno Con la Secretaría de Turismo Y hoy en día La asociación de hoteleros Viene trabajando A través de Procesos de formación Y cada uno De los empresarios hoteleros En poder Trabajar este tema Y darle Y brindarle A su majestad El turista El trato Que él aspira Y trabajar Con los conceptos de plus Que son los valores agregados Que se dan más allá De lo que compra Una persona Doctor Se busca por parte De todas Las agremiaciones Existentes turísticamente En el departamento De ultramar De que Anato Tenga como Destino turístico Invitado al departamento De ultramar De San Andrés Provencia Y Santa Catalina ¿Para cuándo será esto? ¿Y qué gestiones Se han adelantado Sobre este particular? Pues desde hace 5 años Aproximadamente Se viene trabajando Desde el comité Gremial Desde el mismo Anato Desde Azotel Cotel Corpito De San Andrés De que San Andrés Sea el destino Invitado A estas ferias Internacionales De Anato Yo creo que todo Se va a dar En su momento Yo creo que San Andrés Todavía tenemos Que trabajar mucho Mucha parte De infraestructura Tenemos que trabajar Mucho todavía El mejoramiento De las condiciones De lo que es La cultura De servicio Y con toda seguridad Que cuando nosotros Estemos maduros Y estemos listos Nos van a entregar Como destino Invitado A la feria De Anato Al archipiélago De San Andrés Providencia Y Santa Catalina Yo creo que Esa es una vitrina Supremamente importante Y no podemos perder La oportunidad De ser un destino Invitado Pero tenemos que llegar Con todo Como uno dice A sacarla por la ventana Y eso solamente Lo logramos Si seguimos trabajando Con una cultura turística Con una política turística Con un máster De turismo Que integre A todos los actores Que siga resaltando La cultura San Andresana Por encima De cualquier cosa Y que sea El destino Que esté beneficiándose Del turismo Cuando realmente Llegamos al 100% Y a la madurez De ese concepto De turismo Que requiere Y necesita El archipiélago De San Andrés Providencia Santa Catalina Yo creo que Nosotros podríamos mostrar Como destino invitado La fortaleza Que tenemos No solamente natural Sino también Bajo la intervención Del hombre Doctor Osorio Muchas gracias Y un mensaje A toda la comunidad Del departamento Archipiélago De San Andrés Providencia Y Santa Catalina Y más que todo Los que tienen que ver Directa o indirectamente Con el manejo del turismo Si un saludo muy especial A todos los habitantes Del archipiélago Acá estamos trabajando En esta vitrina turística Anato año 2012 Y estaremos ofertando Con todo el esfuerzo Y sacando todo lo mejor De cada uno De los hoteleros Y de cada uno De las empresas Que hacemos presencia Acá en esta feria Para mostrarle A esos futuros Y potenciales compradores E invitándolos Para que no se vayan A privar De conocer El destino más lindo Del Caribe Que es nuestro archipiélago Bueno nos encontramos Estamos con Lorena Aldana Que es la directora De promoción y desarrollo De la Cámara de Comercio De San Andrés Providencia Y Santa Catalina Lorena ¿Qué te ha parecido Este primer día De feria En lo que tiene que ver Con la feria Está Anato Del presidente De la República Y del vicepresidente De Ecuador Quien es el invitado De honor Entonces pues Los empresarios De San Andrés A quien venimos Apoyando como Cámara De Comercio Están a la expectativa Tanto los hoteleros Como agencias De viajes De poder posicionar Mejor el destino O con Aprovechar este tipo De espacios Que son oportunidades De negocio Para establecer contactos Y poder Posicionar Lo que es San Andrés Providencia Y Santa Catalina Como un destino Turístico por excelencia ¿Qué tiene la Cámara De Comercio En los diferentes eventos En lo que es Tema de promoción Y llevar la imagen De la Cámara de Comercio Para sus afiliados Y para el comercio De San Andrés Y Providencia Bueno Para este año Tenemos un conjunto Importante de actividades Como ya es tradicional El tema de fortalecimiento Al tejido empresarial De la isla Lo iniciamos A través de un proceso De formación Y capacitación Para eso tenemos Una alianza estratégica Con la Cámara de Comercio De Bogotá Hace tres años Donde ofrecemos Al tejido empresarial Y al recurso humano En general De las islas Una oferta Bastante amplia De capacitaciones A nivel de seminarios Y diplomados Donde pueden Reforzar Todos sus conocimientos Y donde se pueden actualizar Sobre Las distintas Normatividades Sobre Los procesos Que hay En el tema De promoción Y generación De oportunidades Comerciales Como también Ya viene siendo Tradicional La Cámara de Comercio Viene promoviendo La participación De los empresarios En distintos escenarios Ferias, ruedas Y misiones comerciales Tanto a nivel nacional Como internacional Lo más próximo Que viene Y muy pertinente Con lo que tiene que ver Con el sector turístico Que es el evento Que nos congrega Ahora en la vitrina Anato Es una feria De hoteles Y restaurantes Una de las más grandes Que hay a nivel internacional Que se celebra En Estados Unidos Es el NRE Show Se celebra Del 5 Al 8 De mayo En la ciudad De Chicago Bueno Que eventos Importantes En materia De promoción Y desde cuando Se estarán empezando Estas capacitaciones Para los empresarios Y para la comunidad En la isla De San Andrés Bueno Todas las actividades Empezaron Desde enero Invitamos A los empresarios Invitamos Al recurso humano De la isla A que se acerque A la cámara de comercio A que se acerque A promoción Y desarrollo Y pueda descubrir Toda la oferta Que tenemos disponible Para fortalecer Tanto las iniciativas Empresariales Como los negocios Que ya están Constituidos En el departamento Lorena Y de esta feria internacional Que tuvimos la oportunidad De acompañarla ¿Ustedes estarán Más asistentes En esta feria Hay mucha gente Interesada Aquella persona Que quiera ir A esa feria Tan importante ¿Qué debe hacer? ¿Con quién se debe Contactar? Bueno En la oficina De promoción Y desarrollo En el departamento De promoción Y desarrollo Se pueden acercar Y obtener Toda la información Pues desde Ya también Estamos iniciando Todo el proceso De inscripción Pueden recibir Toda la asesoría Directa Hay unos beneficios Bastante importantes Porque la cámara De comercio Ha establecido También una relación Interesante Con la sesión Comercial De la embajada De Estados Unidos Para promover Que los empresarios Isleños Se puedan acercar A este tipo A este tipo De eventos Entonces Se pueden acercar A nuestras oficinas Les brindamos Toda la información Necesaria Como les mencioné Del 5 al 8 de mayo El requisito Ser del sector Hotelero O de Restaurantes Y afines Y bueno Pueden participar Con nosotros De esta importante Experiencia Aquellas personas Aquellas personas Que no tienen Visa ¿Cómo harían? ¿Ustedes lo estarían Asesorando O se les estaría Enviando la invitación? Bueno Hay un servicio De asesoría Por conformar La delegación Isleña Que estará Participando También Con la sesión Comercial De la embajada De Estados Unidos Nos trabajamos Con una Con una Agencia Asesora Y pues Nos apoya En este tipo De trámites Entonces pues Ya ese es un tema Que obviamente Tiene que ser Cumpliendo Todos los requisitos Que exige La embajada Para poder Otorgar las visas Pero brindamos Toda la asesoría Para que el empresario Tenga la oportunidad De poder estar En este tipo De eventos Tenga la oportunidad Hola, ¿qué tal amigos de Zona Turística? Nos encontramos con la doctora Farid Yacaman, la cual es alta funcionaria de la empresa Travel Zone, que se encuentra aquí en la isla, o mejor, se encuentra en esta importantísima feria internacional de Anato. Doctora, bienvenido a Zona Turística y en una primera instancia preguntarle su concepto sobre esta trigésima primera versión de Anato en esta exposición. Bueno, un cordial saludo a toda la audiencia de Zona Turística en San Andrés Islas. Me alegra mucho estar aquí en el stand de San Andrés, Providencia de Santa Catalina, mi tierra natal, San Andrés. La feria de Anato en esta versión viene con mucha más fuerza que los años anteriores. La participación, lo que se ha logrado para este año, la participación internacional y nacional, cada vez es mayor. Esta feria es supremamente importante donde se logran negociaciones, no solamente a nivel nacional, sino también para destinos internacionales. ¿Turísticamente qué es lo que busca el público? ¿De la zona de aquí, del mercado de Bogotá o en general? Bueno, Bogotá es una plaza supremamente especial. Yo creo que es diferente al resto de Colombia. En estos momentos detectamos que hay un segmento económico que busca unos servicios turísticos económicos y hemos detectado un segmento turístico de unos altos ingresos. El segmento económico se está yendo más que todo hacia San Andrés y el de altos ingresos se está yendo más que todo hacia Providencia. ¿Turísticamente qué sigue en la agenda? Ahorita, bueno, nosotros en la agencia de viajes Travesón, que somos especialistas en ferias, como ya lo saben muchos, estamos promocionando la feria NRA Show, que es en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, de restaurantes. Invitamos a todas las personas de San Andrés que están relacionadas con alimentos, empaques, restaurantes, a que nos acompañen en esta importante feria donde podrán tener sesiones académicas en vivo, demostraciones, stands, contactos internacionales, todo lo que son proveedores también de tecnología, suministros que tienen que ver para restaurantes y todo lo que es empaque de alimentos. ¿Para qué fecha está prevista la realización de este evento turístico? Del 5 al 8 de mayo de este año va a ser en Chicago, en el McCormick Place, más de 20.000 visitantes, es una feria supremamente grande, el McCormick Place es el centro de condiciones más grandes que tiene en estos momentos Estados Unidos y alberga lo más importante y lo más relevante de este sector. En caso de que crezca el interés por parte de algún prestador de servicios turísticos del departamento en participar en este evento norteamericano, ¿qué tendría que hacer? ¿A dónde habría que recurrir? Lo primero que tiene que hacer es dirigirse a la Cámara de Comercio, la sección de promoción que ahí está Lorena Aldana encargada de este tema, con ella estamos manejando todo el programa de viaje y la aplicación a visas para los Estados Unidos con el fin de participar en esta feria. Retornando nuevamente a lo que es la trigésima Feria Internacional de Anato, usted que ha sido testigo de varias versiones, ¿cree que vamos ascendiendo organizacionalmente hablando? Totalmente. San Andrés y Providencia cada vez tiene un posicionamiento mayor, le tenemos que dar mayor impulso, todavía falta, estamos muy bien, pero podemos estar bastante mejor. Pienso que la participación en las ferias no puede faltar, entre esta pues Anato, pero también existen ferias internacionales donde debemos posicionarnos nosotros, no solamente como un destino turístico de Colombia, que estamos bajo esa sombra y que nos conviene muchísimo, pero tenemos que también estar bajo el manto del Caribe. Y ahí a eso tenemos que apuntarle también. Doctor Ayacamán, no sé si sería pedir demasiado, pero usted como isleña, como San Andrésana, prestadora de servicios turísticos, yo recuerdo en el año 1992, el desaparecido Simón González realizó la Feria Intercaribe, ¿no existiría la posibilidad nuevamente de que el departamento sea el escenario para un evento turístico a nivel nacional e internacional? En esa época me correspondió y estuve presente en esta feria con Simón González, teníamos una relación bastante estrecha y trabajamos muchas cosas juntos, pienso que ese fue el pinito y logramos tal vez algunas cosas, pero no fue lo suficientemente fuerte porque apenas fueron como unos pinitos, pero San Andrés sí tenemos unos proyectos para temas de ferias allá en San Andrés, pero relacionadas con la parte náutica. San Andrés toca meterle y a Providencia también toda la fuerza en los temas náuticos, porque pueden ser unos escenarios importantes en el Caribe. De hecho, hemos tenido relaciones con una feria en Estados Unidos que se llama Dima Show. Dima abarca todo lo que tiene que ver con la parte náutica, con accesorios para buceo, todo lo que es relacionado con el tema del mar. Ahí es donde San Andrés tiene que meterse. Estamos ahí con la idea, queremos y estamos buscando patrocinadores de la idea y que nos apoyen a ver cómo podemos sacar adelante una feria náutica y que nos puedan auspiciar no solamente dentro del mismo departamento, sino también que podamos tener unos espónsores internacionales. Oiga, se están haciendo gestiones para reactivar nuevamente el Festival de la Luna Verde. ¿Qué le parece sobre esto? Genial, genial. Hay que rescatar ese nombre, hay que pagar todas las deudas, todas las deudas que hay por ahí, que nos quieren jalar las orejas, pero bueno, yo sé que Kenny está haciendo un trabajo muy, muy importante y la verdad, esas épocas que nosotros hicimos todos los lanzamientos aquí en Bogotá, el Festival de la Luna Verde, todo lo que trabajamos con Patricia Archibald aquí en Bogotá, yo creo que se hizo una gestión grande y que toca retomarla. Hay que hacerlo. Nosotros tuvimos aquí, ahí sí el Jet Set Criollo de Colombia, lo tuvimos en los festivales de la Luna Verde de nuestras épocas cuando trabajábamos juntos con Eduardo Lunaxi, con Kenny, con Patricia y se hizo una labor bien interesante. Ojalá lo podamos volver a hacer. Muchas gracias con nosotros. La doctora Farideh Yagaman de Traverson en zona turística con Omar Prieto.